¿La madrina de Madison ataca a Pepe Gámez y le dice mentiroso? Pues no chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí, podemos ver como Pepe Gámez, obviamente, y... Sí. Y la madrina de Madison Anderson, Diana, estuvieron platicando y de repente salió una conversación que Pepe era un mentiroso de M. O bueno, que así lo habían catalogado los del cuarto agua, todos, la mayoría, José y Raúl. O sea, Raúl sí no puede ver a Pepe ni en pintura, y por eso siempre le dice mentiroso. Y en esta ocasión, pues, la madrina de Madison estaba diciendo es que nosotros estábamos muy creídos de que iba a pasar esto, de que iba a pasar lo otro, de que iba a suceder esto, de que iba a suceder lo otro. Y tú seguías, tú seguías con esa información falsa, destructiva, y obviamente que no era real nada. Y pues sí, sí es cierto, no era real de que tenían que ellos que votar por esta gente o que por la otra. Eso siempre fue mentira. Pero hubiera estado genial, o sea, hubiera estado genial de que el posicionamiento hubiera sido con los familiares y que no pudieran escoger a su familiar. O sea, eso hubiera estado interesante, hubiera dado un poco de contenido y hubiera dicho, no, pues la verdad es que es gorda, entiéndelo. Y no, pero obviamente la madrina como que sí está muy interesada en las conversaciones de Pepe y Mualito, pues no se están solteros, no tienen compromiso. Unos dicen que a Leida anda con Jonathan, después en la mesa caliente dijo a Leida que eran solo amigos, que su relación fue en falta, que simplemente no iba a pasar nada, que andaba con Jonathan, o sea, puras cosas que... Pero ustedes qué opinan, recuerda suscribirte, compartir, darle like. Nos vemos, chao, chao.